Nuevamente parece que los jueces protegen más a los delincuentes que en lugar de castigarlo por los hechos que ellos terminan cometiendo. Pues ahora nada más y nada menos que una jueza acaba de conceder una suspensión provisional a Rosario Robles para que obtenga prisión domiciliaria. Donde bueno, recordemos cómo son este tipo de personajes, que si esto se lo terminan aprobando, porque recordemos, esta es una suspensión provisional. ¿Esto qué significa? En el caso de la defensa de Rosario Robles metió un amparo el cual le permitió tener esta suspensión provisional en la cual, bueno, se dice, ok, existe la posibilidad de que nosotros podamos seguir el proceso en prisión domiciliaria. Ojo, esto todavía no es un hecho. Cuando se va a determinar si esto ya es definitivo es justamente el 24 de agosto, en el cual pues se notificará precisamente si el amparo es aceptado o si esta suspensión provisional se termina convirtiendo en una suspensión definitiva. Y bueno, aquí por qué ocurre este tipo de cosas, señores. Y bueno, les repito, creo que aquí los jueces, más que querer buscar una solución para nuestro país, parece que están en contra de dar soluciones, porque cómo le otorgan un amparo a este personaje, que se presume que se robó aproximadamente en la estafa que hubo, fue de 7 mil millones, poco más de 7 mil millones de pesos, en los cuales, bueno, este personaje se le está mencionando que ella prácticamente se quedó con un porcentaje muy amplio, en el cual hablan de que, bueno, en el caso se le está persiguiendo por el hecho de que presuntamente utilizó estos recursos, o se desvió estos recursos, los cuales correspondían a 5 mil millones de pesos. Entonces, lo que podemos destacar es que, bueno, aquí los jueces hacen lo que quieren, protegen más a los delincuentes, protegen más a aquellas personas que violan la ley, que aquellas personas que no lo terminan haciendo. Pero, bueno, vamos a leer un poco de la nota y vamos a determinar quién fue esta jueza, la cual determinó que, bueno, es probable que en algún momento se establezca esta suspensión de carácter, pues no definitorio, pero que puede llegar a serlo. En donde, bueno, ¿quién es esta jueza? Nada más y nada menos que María Dolores Núñez Solorio, la cual es básicamente titular del juzgado cuarto distrito de amparos de la Ciudad de México, la cual, pues, fue la que otorgó esta suspensión provisional, tras, básicamente, en el caso de la defensa de Rosario Robles, que terminó metiendo un amparo. Donde, bueno, tenemos que destacar varias cosas. Cuando estos personajes terminan pidiendo, pues, prisión domiciliaria, no es para quedarse en sus casas necesariamente, es precisamente para retirarse del país y volarse con todo el dinero que estos personajes terminaron quedando. Y muchos probablemente en este momento me terminen sacando a Lozoya. Ok, vamos a hablar un poco sobre eso de forma rápida. Lozoya está colaborando con las autoridades y está poniendo a los responsables de también ese fraude, en el cual, pues, se terminó quebrantando a Pemex, se terminó quebrantando prácticamente las finanzas de nuestro país, etc. Él está colaborando con las autoridades y por eso tiene beneficios. En el caso de Rosario Robles, no tiene que tener ningún beneficio, porque, ojo, este personaje no ha querido participar con las autoridades para poner a aquellos otros responsables que participaron en este desvío millonario. Además, ¿qué podemos destacar con relación a esto? Es importante mencionar que ese tipo de personajes lo que buscan no es quedarse en casa, les repito, es retirarse del país con esta cantidad de dinero que se terminaron volando estos personajes. Además, que bueno, Rosario Robles menciona o establece que está siendo detenida por el hecho de que presuntamente dice, no, es una mujer, no, señores, esta persona no está siendo detenida porque es una mujer, está siendo detenida porque presuntamente se voló 7 mil millones de pesos, junto con otras personas, de los cuales me parece una completa, pues, insulto a la inteligencia de los mexicanos a decir que esto es algo relacionado con básicamente persecución a una mujer. No, señores, se le persigue porque cometió un ilícito, porque básicamente terminó quebrantando prácticamente varias áreas de nuestro país donde, bueno, estos personajes lo que terminan haciendo es destruir lo más que puede. Ahora, ¿qué es lo que se menciona? En el caso de la FGR, como ya se terminó el periodo de tiempo en el cual se tienen que establecer las investigaciones correspondientes o el tiempo que sea para que se investigue o se saquen las pruebas con relación al caso, pues, bueno, ya se terminó. Entonces, prácticamente ahora lo que la Fiscalía General de la República tiene que hacer es presentar las pruebas las cuales demuestren que este personaje participó o utilizó estos recursos que son justamente 5 mil millones de pesos que terminó desviando a otras áreas o terminó entregando en X o Y forma. Ahora, ¿qué es lo que se menciona? Además de esto, que bueno, este personaje, recordemos, que lo único que quiere hacer por el momento es verse como una figura perseguida porque, bueno, ¿qué es el modelo que están siguiendo actualmente los priistas y panistas? Ellos dicen, no, esta es una persecución política. No, señores, todo está básicamente fundamentado y hay carpetas de investigaciones las cuales no solamente corresponden a investigaciones internas de nuestro país, sino que también corresponden a carpetas de investigaciones en el extranjero. Le doy un ejemplo. Actualmente hay, no voy a decir que una carpeta de investigación directa, pero sí hay, pues, algunas indagatorias por prácticamente la DEA sobre un gobernador que es panista, el cual imagino que también dirá que es persecución política. Pero bueno, aquí lo que vemos es que estos personajes son capaces de escudarse en un movimiento con el objetivo de que luego estos terminen siendo libres. Y estas autoridades, mejor dicho, estos jueces, lo que terminan haciendo es otorgando ese tipo de cosas. Pero, ojo, le repito, todavía no se puede ir o no se puede retirar de donde se encuentra en este momento en prisión. No, porque esta suspensión es temporal, todavía no es definitiva. El 24 de agosto se determinará precisamente si esta suspensión deja de ser provisional y pasa a ser una suspensión definitiva. Ahí es donde se tiene que mencionar esto. Incluso hay algo que se tiene que destacar, que la definición de si esta sería definitiva o no lo sería, estaba establecida para el 19 de agosto. Pero como no se notificó a todas las autoridades correspondientes, pues, básicamente, se terminó alargando el plazo, precisamente para notificar a todas las autoridades. Porque una de las razones por las cuales se termina aplazando es porque no se van a notificar a todas las autoridades correspondientes. En este caso, como ya se presume que prácticamente se van a notificar a todas, el 24 de agosto es donde se va a mencionar esto. Lo que puedo decir es que, señores, no tenemos que dejar que esta persona salga de prisión, porque si se va a prisión domiciliaria, lo más probable es que se termine retirando de nuestro país, se termine huyendo y nos cueste un poco encontrarlos. Ojo, esto no quiere decir que es imposible, porque, bueno, es un personaje que lo que hizo fue, pues, un gran robo, pues, a los recursos de nuestro país. Y el problema con esto es que muchos panistas, muchos pristas suelen decir, nosotros otorgamos más presupuestos a las instituciones, bla, bla, bla. Puedes decir eso. El problema es que aquí está el ejemplo concreto, que puedes destinar recursos, pero te puedes volar más del 75% de los recursos y terminar clavándotlos. Entonces, prácticamente otorgas el 25% de los recursos. Eso prácticamente no es ayudar en nada. Entonces, creo que aquí lo lamentable es que estos jueces empiecen a hacer lo que ellos quieren y empiecen a aceptar este tipo de amparos y otorgar justamente este tipo de cosas.